En esta serie de GPS, God, relación con Dios, People, con los demás, Self, Alma y Cuerpo, vamos a una idea en relación a Self, es decir, en cómo entender esta gran dinámica entre nuestro intelecto, nuestra conciencia y nuestro cuerpo. Y uno de los grandes autores que hacen que esto no esté congruente es el famoso Yetzirah, esta parte de nosotros que busca, nos incita justamente a errar. Y en esta parasha justamente sale una de las más grandes definiciones o vamos a llamarles estrategias que tiene esta Yetzirah para desconectar nuestro intelecto, nuestra claridad, nuestra conciencia de las acciones de nuestro cuerpo. En esta parasha, ¿qué pasa? Yaacov lucha contra el ángel de Zav, que para muchos comentaristas significa justamente el Yetzirah. Después de ganarle, le pregunta una muy interesante pregunta a Yaacov al famoso ángel, ¿cuál es tu nombre? A lo que él le responde, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y en eso acaba la escena. ¿Qué es este diálogo? El nombre para el judaísmo representa la esencia. ¿Qué le preguntó Yaacov? ¿Cuál es tu esencia? Quiere entenderte. Y él le contestó, ¿para qué quieres saber mi nombre? Dicen los rabinos, de aquí aprendes que la esencia del Yetzirah es pura imaginación, no tiene un contenido. La imaginación crea una realidad que nos hace pensar que vale. ¿Cuántas veces, la verdad, hacemos errores en nuestra vida? Que luego decimos, ¿cómo llegué a eso? Por una simple razón. No tenía contenido, pero la imaginación nos hizo pensar que lo tenía. ¿Cuántas veces por simplemente comer algo que no debemos? Ver algo que no debemos. Decir algo que no debemos. Lo que nos pasó es que en ese momento se creó una imaginación tal, que sentimos que era importantísimo comerlo, verlo, desearlo, decirlo, y todo fue un fragmento de la imaginación sin sustancia. Esta idea es muy importante. Cada vez que yo tengo un deseo de algo que es inmoral, inapropiado, tiene que estar consciente de algo. Lo que está inflando el deseo es la imaginación. Y eso tiene que venir el intelecto, que es la facultad del alma, a entender si realmente es correcto o no, si es lógico o no, y si es verdadero o no. Los invito a que esta semana trabajemos en esto. En ver qué tanto las cosas que hacemos que no son correctas son la inflada de nuestra imaginación y no nos podemos analizar lo que son. Y si es que ven que tienen un deseo de algo, tomen su intelecto, analícenlo y vean si no es realmente un bluff lo que está detrás de todo esto.